Aquí estamos, recuerden que con perdura siempre fuerte, siempre contigo. La selección mexicana de fútbol lo consiguió. Va a El Salvador y consigue los tres puntos, se mantiene de líder en el octagonal. Tuvo momentos para poder aplastar al equipo con un hombre más, sin embargo fue cauteloso. El Salvador metió mucho la pierna, hubo jugadores lesionados y eso tendrá que trabajarlo el Tata Martino para lo que es el receso de cara a la siguiente fecha FIFA. Ramoncito Morales estuvo en una transmisión al estilo Jalisco y ¿a qué opinó? Bueno, creo que el triunfo del equipo mexicano, primero es muy bueno, la animatoria, una cancha muy difícil, ir a ganar ahí al Cuscatlán creo que fue importante. Y el transcurso del partido, creo que México sobre todo en la primera mitad fue mejor, presionó bien, dominó el partido, tuvo algunos disparos de media distancia, no tuvo que llegar la pelota parada, el gol de Erton Moreno que les da la ventaja de 1-0. El segundo tiempo creo que el equipo mexicano baja un poco, se confió un poco, en vez de aumentar un poquito la velocidad y buscar ir por el segundo gol, le da la iniciativa al equipo del Salvador. Esto la toman, viene una expulsión y aún así el equipo mexicano con un hombre más no pudo tener esa posición de la pelota. Y no los cambios, se volvió muy peleado el partido y una muy buena jugada individual genera un penal Raúl que a la postra él cobra y le da el 2-0, una victoria importante para México. Más allá de las formas, eres líder. Sí, eres líder, eso es importante, muchas veces se va a especular, se va a hablar de si quieres jugar bien o quieres ganar la eliminatoria, hay que ganarla y hay que conseguir el pase, que es lo importante. Bueno, ahí está México, lo que importa ahorita es mantenerse en la cima de la clasificación del octagonal, vendrá la salida ante Canadá, ante Estados Unidos y bueno, pues veremos si el estilo de juego de México sigue siendo efectivo. ¿Ustedes qué opinan? Aquí los leo. Recuerden que con perdura, siempre fuertes, siempre contigo. Recuerden que con perdura, siempre fuertes, siempre fuertes, siempre fuertes, siempre fuertes, siempre fuertes, siempre fuertes y siempre fuertes. ¡Vámonos!